En este video te voy a demostrar que ya existe un tratamiento para tu fluorosis dental sin necesidad de desgastar tus dientes. ¿Cómo están las razas YouTube? Como siempre un gustazo saludarles. Mi nombre es Esteban Benítez Lincet, tu dentista de confianza. Y para las personas que aún no sepan qué es la fluorosis dental, les explico brevemente raza. La fluorosis es un padecimiento que se caracteriza principalmente por la aparición generalizada de manchas en los dientes que van desde los tonos blancos hasta los tonos marrones tipo color café. Y bueno, esto se debe a que normalmente los pacientes cuando son niños y sus dientes están en formación ingieren altas cantidades de fluor en el agua potable. Por lo tanto es súper común que esto suceda en zonas o ciudades en donde el agua es un tanto escasa y no de muy buena calidad para consumo humano. Así que es súper importante que ustedes sepan que este padecimiento desafortunadamente no ha tenido un muy buen tratamiento o muy buena terapia, ya que estos pacientes por muchos años tienen que lidiar con estas manchas y cuando van con uno o con varios dentistas, con lo que se topan es que mis colegas les dicen que no hay un tratamiento definitivo para la fluorosis dental. Por lo tanto tienen que recurrir muchas veces a desgastes o a tratamientos invasivos que implican pues tratamientos irreversibles que desgastan el esmalte dental para poner alguna carilla o alguna corona y que pueda de alguna manera tapar o quitar la mancha de los dientes pero con tratamientos que no son los ideales. Hasta hace muy poco tiempo se hacían este tipo de terapias pero afortunadamente ya existe en el mercado un tratamiento 100% conservador que desmancha el esmalte dental sin necesidad de desgastarlo. Esto es súper importante que lo sepas porque como te digo muchas veces el paciente con fluorosis no quiere desgastar sus dientes con justa razón. Entonces te voy a mostrar un caso de éxito que avala la integridad del diente y el resultado 100% estético y conservador. Bueno pues este es el caso de mi paciente Alberto a quien llamaremos así por cuestiones de confidencialidad y bueno como podrás ver Alberto presenta una fluorosis dental generalizada tanto en dientes superiores como inferiores. Por cuestiones personales el paciente decidió solamente atenderse la parte de arriba porque era la parte que más le molestaba era la zona que más se sentía incómodo. Esto es algo muy importante que tú sepas ya que este tratamiento que se le conoce como anti-vet puede ser muy versátil y así me gusta ofrecérselo a mis pacientes. Puede ser en los dientes de arriba o en los dientes de abajo como el paciente lo requiera tanto funcional como estéticamente hablando. Entonces visto desde diferentes tomas puedes ver la aparición de las manchas y bueno pues los resultados también como podrás darte cuenta son sumamente evidentes. Sin necesidad de desgastes dentales y muy importante también mencionar no es necesario hacer otras aplicaciones a largo plazo ya que este tratamiento tiene resultados definitivos. Algo que siempre les ofrezco a mis pacientes es un blanqueamiento dental posterior a esta técnica ya que a veces el tono queda un poco amarillo y un blanqueamiento dental queda perfecto. Otra cosa que es muy importante que sepas es de que este tratamiento debe de ser realizado en consultorios dentales por odontólogos que conozcan la técnica. Como te podrás dar cuenta aquí hay efectos secundarios como es el caso de mi paciente quien presentaba una leve gingivitis, una leve inflamación de sus encías y al momento de manipular el diente la encía sangró. Esto afortunadamente es 100% recuperable, 100% reversible sin resultados dañinos a largo plazo. La encía se regenera por completo. Por eso es súper importante que te des cuenta que no te puedo mandar este medicamento a tu casa o a tu domicilio porque debe de ser realizado nuevamente por odontólogos que conozcan la técnica en consultorios dentales avalados. Así que hasta aquí el video del día de hoy raza. Espero saber de ustedes muy pronto por medio de sus likes, comentarios y suscripciones. Pero sobre todo si tú eres una persona que padeces de fluorosis dental es muy bueno que sepas que ya existe un tratamiento que revierte al 100% tus manchas dentales y que seguramente es algo que has estado buscando durante muchos años. Así que nuevamente te dejo mis redes sociales por si gustas saber un poco más al respecto y saber mis casos de éxito. No importa la ciudad en la que tú vivas o el país donde radiques siempre podremos atenderte. Que estén muy bien. Hasta el próximo video. Bye. Bye.